muy buenas gente que tal estamos en otro capítulo de conan ex 6 y nada estamos aquí en casita hemos ya preparado hemos guardado los los fragmentos de poder que es muy muy importante estigio está recuperando vida vale esto como está hemos puesto aquí una carne a hacerse y se ha quedado ahí parado no sé por qué vamos a ponerle al cocinero este para poner al cocinero para que vaya todo esto mucho más a prisa un cocinero carne apresenta vale voy a por las chicas las chicas y nada los fragmentos de poder son muy importantes de acuerdo matando soporto viene mal no viene mal matar matar a los vale a contar y me voy a ver esto de aquí está lleno de carne también de cuero de cositas y de huevo está lleno de vía 90 huevos que se vayan haciendo hay estigio estigio le voy a echar una flecha le voy a echar una flecha estigio vale para que recupere toda la vida estigio recupérame toda la vida hombre vale vale porque está consumiendo mucha carne entonces le damos la flecha y que recupere toda la vida y ya está vale ponemos el arco normal perdón empezamos con el con el arco ponemos el arco de matar y estigio ya tiene veintisiete mil seiscientos ochenta y seis puntos de vida equipante bueno estigio 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 solo y solo de acuerdo no con las pilas así abiertas por decir no soy el mal macho de todo mil hombres mil hombres tú que quieres este que quieres subir para luego bajarte y montarme el lío en el micrófono no, 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 no te vas a la cama a la cama Chester quiere subir bueno la gente nos vamos nos vamos nos vamos otra vez siguiendo está todo siguiendo vamos a la cocina a ver como está la carne y ya está la cocina está por aquí Chester a tu sitio a tu sitio que nos conocemos que nos conocemos quiere subir sube anda va sube 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 mamón ay vamos a ponernos cómodos tú y yo vale que luego me la lías que te conozco mamón vale no me lleves a ver la carne como está por aquí oh ya tenemos la carne ya tenemos la carne vale vale pues nada como vamos a hacer una cosa vale como no tenemos nadie con que a que entrenar vale pues vamos a hacer lo siguiente vamos a darle a ver vamos a a ver a ver tú que tienes esto por aquí vale más y dividir 250 500 un segundito ahora tienes tú 500 y tú 260 y 500 vale vale y tú cuantos tienes cingara 200 500 vale 500 y esto es 198 ¿para quién? ¿para quién? ¿para quién? pues para 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 vamos a guardarlo vamos a guardarlo y estoy pensando estoy pensando pensando que nos vamos a llevar otra mascota es que esa mascota solo puede que otra cosa que matar así que no la vamos a llevar solo sabe que una cosa que hacer solo sabe hacer una cosa matar así que no la podemos llevar porque solo sabe hacer una cosa que es matar necesitamos a alguien que vaya con la porra así pues en fin aunque podemos decirle vale vamos a hacer una cosa prestigio stop follow eh si deja de seguir vale y follow y vamos a llevarnos la carne vale y nos llevaremos nos llevaremos aquí prestigio siguiendo siguiendo y siguiendo vale a ver y siguiendo vale vamos a llevarnos vamos a llevarnos vamos a llevarnos a este de aquí vale al tigre colosal nos llevamos al tigre colosal nos llevamos al tigre colosal nos lo llevamos vamos a decirle que nos siga a seguir y a una mala si por lo menos que vaya haciendo vaya subiendo sumando puntos o sea es que no siguen cuánto nos siguen me falta una me falta una a ver vale estamos todos vale claro el tigre colosal no puede usar la porra vale lo único que sabe hacer es matar vale pero mientras vamos hacia hacia donde sea vale pues si mata algo mata algo y sube de nivel de acuerdo y sube de nivel así pues que nos vamos gente regresamos vale regresamos y si yo que se está queriendo si estuviera el uso bueno mira no puede ser matando el uso pues también sube de nivel tenemos una... tenemos un... vamos todos estamos todos esto es tan nuevo hay tanta gente esto no yo todo el mundo que a Messi me falta uno que aún está que aún está ahí ¿te has quedado pillado o qué? ¿qué pasa aquí? ¿baja o no baja? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? a ver, nada, ¿eh? ¿sí, hijo? vamos a enfrentarnos a estos ¿vale? no sé cómo serán pero voy a probarlo pero voy a probarlo ¿qué es tío? ¿qué mierda es esta? ¿qué mierda es esta tío? ¿qué mierda es esta tío? ¿quiénes han hecho los juegos de este? ¿vale? ¿quiénes han hecho los juegos de este? ¿quiénes han hecho los juegos de este? ¿quiénes han hecho los juegos de este? no mola, no mola nada, ¿eh? no mola nada no mola nada no mola nada, ¿eh? ¿quiénes han hecho los juegos de este? no mola nada, colega bueno mola nada, tú No vale nada eh, pero nada eh. En fin, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, ya sabemos que esta gente como que acercarnos, como que nada eh, acercarnos pero para nada eh. En fin, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. En fin, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. No sé si se habla de alguna forma de matarlos, pero no mola nada eh, no mola nada. Pero bueno, lo rebuiremos y ya está. Vale, por aquí lo rebuiremos y ya está. Vale, por aquí está. Uy. Por aquí están estos, por aquí. Vamos a matar. 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 Va, vale, voy a echarle una fecha. Voy a echarle una fecha. Sí, vea, me he ocupado la vida. Vale, así por lo menos me he ocupado toda la vida. Venga, me he ocupado la vida. Vale. Vale. Vale, escuchamos el asco. Mira, van subiendo de nivel. ¿Dónde está el asco? ¿Me he tirado? ¿Me he tirado? Sí, lo he tirado. Vale. Lo menos el tigre va subiendo de nivel. Vale. A ver, ¿qué tiene ahí esta? ¿Qué tiene esto? Esto me lo llevo. Las flechas de marfil también. Este que tiene. Vale. Vale. Vamos a matar por aquí. Vamos a matar por aquí dinero. Vale. 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 Y ya está. ¡Veja! ¡Veja! Vale, esto tiene que ver como va a salir. Vale. Platos deliciosos, cero crudo, muy bien. Y tiene que ver como va. Está subiendo de mira, perfecto. Vamos a ver el resto. Tinte magenta. Uy, pera. Esta tiene maza y tiene... Bueno, voy a equiparme yo con la maza. Voy a equiparme yo con la maza y la espada y el escudo. Perfecto. Mira el tigre, ¿cómo va? Dos mil ciento treinta igual. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Ahí están las cosas por aquí dentro. ¿Tú qué eres? Y tú eres... Cuantidor. Vale. Estas son las cosas por aquí dentro. A ver, tú qué eres. Cuantidor y tú eres... Cuantidor, vale. Muy bien. Nada. Esperad. Me ha quedado. Acá está. Cuantidor. Voy a hacer el marfil. Tintes... Ah, mira, mejas. Muy bien. Mira. Dile, ¿qué tal? Estoy viendo el nivel, no me acuerdo. Ah, vámonos. Hostia puta. Aquí no veo nada, eh. Estoy viendo que noche me ha cerrado, eh. A ver. Dos. Por aquí. A ver, por aquí. Pues nada. Sigrid, eh. Te acaso seguirme, vale. Te quedas aquí. Y los demás, por ahí. al tigre no le puedo poner podra así que habrá que esperar no tiene ya un poco más de vida es que no se ha matado pero no hizo nada que para ti hacer una noche muy cerrada ahora empieza a pensar ahora no tampoco pero bueno vale que tal vamos y se debe y tenga la 18 bien consagrado tu seguidor ha decidido más vitalidad de los cielos bueno hemos tenido suerte aunque en precisión realmente para el quero no me vale para luchar sí pero para el quero no vale para nada para el quero bueno gente vamos a bajar vamos a beber a beber algo vamos a ir primero al río pero ya ves tú los demonios son negros estoy pensando en ellos y ya ves tú que hijos de puta los que han hecho el mod realmente no sé que estaba pensando pero esa clase de monstruos como que como lo matas tío como lo matas si no puedes ver una mierda es que no lo ves entonces no como que no 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 mola no mola vale el mod a mi personalmente lo estoy jugando vale y tiene cosas que me gustan pero otras cosas no me gustan vale entonces mira ahí está el rosa vale vamos a poner el tigre aprovecho la mano vamos a poner el tigre así que me he hecho la mano a la tarde a este vale vamos a ir chicos vamos a poner el tigre 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 ¡Hostia! Ahí como está el té. ¿Los ha matado el tigre o qué? ¿Tú dónde estás? Te voy a echar una flecha. Te voy a echar una flecha. Tu oso me puede estar en la tregua, ¿no? Puedo una tregua para que el tigre se ocupe, ¿no? ¡Vale! 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 Echale una flecha al tigre! No creo que me mate al tíder, no me mates al tíder, cabrón. No creo que me mate al tíder, cabrón, 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 cabrón. No creo que me mate al tíder, cabrón. No creo que me mate al tíder. No creo que me mate al tíder. No creo que me mate al tíder. No creo que me mate al tíder, cabrón, cabrón, cabrón. No creo que me mate al tíder. No creo que me mate al tíder. Deja de seguir. Vale, vamos para allá. Eh... Ahí está en ti. Esto follow... Seguir, vale. Vamos a seguir. Ah, hostia, comida. Tengo por aquí platitos. Vale. Bueno, empezamos. Bueno, empezamos. Muy bien. Aquí tienes. Ah, mi espada favorita. Mi espada favorita. Prefiero esta espada. Ahí está. Tapos tres. Aunque el hacha esta también va bien. Vale. La maza esta también va bien. Así que... Vamos para allá. Ya ves... Ya ves. Sí, va bien. Muma, muma, muma. Vale, uno menos. Vale, ya está. Fijamos. Pote. Vale, una vez. Están calentando. Muy bien. Bueno, gente, vamos a ver qué hay por irando. ¿Portador qué es? No. ¿Portador nada? ¿Qué pasa? ¿Ostras estás ahí haciendo la sedición? No. ¡Gracias! 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 pero es que aún no me ha aparecido ninguno de nivel 3 ninguno de nivel 3 por el 0 no me hace falta no me ha aparecido ningún portador de nivel 3 segundo estas flechas que hacen más daño que las que tengo yo ahora vamos a hacer una respiración y gente, vamos a seguir vale, vamos a seguir esta es una chica vale, vale matadla vosotros matadla vosotros yo voy a ver la que tiene la mujer ¿ya está? ¿ya está muerta? 6% vale y tiene cerveza esta flechas de marfil vale, muy bien sigamos gente vamos a ver que hay nos queda ver la otra portadora vale, por aquí vale vale, vamos a ver este que más vale, este pega este pega este pega y mi asticio ah, vale ahí es donde está mi asticio oh, a ver mi asticio vale vale a ver gente tenemos que ponernos el arco vale y a ver si podemos a ver si puedo subir aquí arriba no a ver si puedo subir aquí arriba no a ver si puedo subir aquí arriba pues aquí podría podría darme al portador sí y es un portador de nivel 4 ah es no 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 de nivel 5 no 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 ¡Suscríbete! 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 Por todo el nivel 4 se ha quedado ahí bloqueado a lo mejor me lo llevo a lo mejor me lo llevo porque no creo que sea tan... En fin, llave ya. Casa química... Esas son las flechas... Flechas de cero. Bueno, hasta con la cacha cortada. Vale, retón de metal... Celestial, vale. Y el otro... Vale, está muerto. Vale, está muerto. Gente, ya sé que lo habéis matado. Lo habéis matado, ¿eh? Vale, pues... Nada. Nada. Regresamos. Vale, aquí no se puede hacer nada, pues regresamos. Vale. Vale. No se puede hacer nada, pues nada. Está muerta, vale. Está muerto también. Está todo mundo muerto, tío. Vale. Vale, aquí aparece este. Lo mataremos también. Vale. 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 Regresamos. A ver, atributos, ¿qué podemos subir? Podemos subir, agilidad, agilidad, 5, vale, me interesa, tanto no consume la energía, y dotes, dotes, sabe cómo está la cosa, dotes, dotes, ¿qué podemos mejorar? Esto está así aún, la verdad es que, la verdad es que no es que, no podemos hacer mucho, no podemos hacer mucho. Ah, mira, sí, esto de aquí, vale, para la nieve, voy a hacer trajes para la nieve, vale, y a ver si puede nevar, iba a nevar a llover, bueno, vamos a beber un poco de agua, y a ver, vamos a beber un poco de agua. ¿Quién está? ¿Qué se ha ido a mear? ¿Tú te has ido a mear? Al cingar se ha ido a mear. Vale. Vale. Bueno, vamos a visitar a aquellos, y a ver si hace un poco de spam. Ya está. Esa es la opción de spam. No hay más. A ver. Si no me traigo al tigre es porque no quiero que mate a nadie. Vale. Si ya es difícil, aquellos llevan espada y porra, ya es difícil. Eh, a ver esta. Interprete, vale, interprete. Vale. Entonces, pues, prefiero que no traérmelo, ¿vale? Porque me lo pueden. Porque me pueden matar un NPC legendario, ¿vale? Legendario. Digámoslo así. De número 4. Vale. Me lo pueden matar. Entonces, pues, prefiero que no venga. ¿Este lo habéis, verdad? Aquí es el medio. Vale. Vale. Vale, una vez. Vale, por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tú qué eres? Al menos. Vale. Vale. Al menos. Vale. Hostia, qué susto me ha dado esto, tío. ¿Y esta caja? ¿Y esta caja? Esta caja es 30, ¿verdad? Pero no puedo abrir. Ni nada. Vale, no puedo abrir ni nada. ¿Y vosotros qué habéis hecho aquí? Ahí estoy de abajo, ¿no? Vale. Y ya vamos a ver. Vale. Vale, aquí. Vamos a ver. Voy a poner solo. Muy bien, tela. Vale, tela. Vale, lo voy. Vale. ¿Este qué tiene? Este qué tiene? Eh, eh. Vale. Vale. No me hago. Vale. Vale. Matar a este. Matar a este. Vale, vamos a ver si hay alguno que esté interesante por aquí dentro. No hay nada interesante, no hay nada interesante. Vale, vienen estos tres, me falta uno. Vale, este de aquí tenía oro. Vale, dos monedas de oro. Perfecto. A ver, estigio, estigio, te vas a cargar de llevar esto, el oro también, esto va afuera. Vale. Vale, ponemos un poco, las flechas estas también las llevas. Y vale, seguimos. No sé si está haciendo el ocho también, porque se ha puesto el ver. Vale. 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 Y respalda esta. Le tenemos una. A ver, muestra lo nuestro. Ahora. Vale. 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 más carne una pote vamos a ver antes de empezar quiero ver qué es lo que es y medio hostias y medio este medio pero estos ya está muerto y se empieza a hacer de noche se empieza a hacer de noche mal rollo es de noche y está lloviendo así que nos tiramos vamos a tirar la porra vamos a tirar la porra está claro que me va a costar me va a costar conseguir lo que yo quiero pero ojalá me saliese un cimerio de nivel 3 otra vez lo he conseguido pero no sé si esta vez será una de estas no sé si esta vez será una de esas ojalá ojalá y esto no sé qué cojones es antes me había dado honor antes me había dado honor y ahora no sé qué me da ahora tengo dos no sé honor y honor token pero para qué sirve eso ocurrencia botón derecho no sé a ver vale me da honor cuánto me da y qué hace esto nada no sé para qué sirve mira en fin se la vamos a dar a este de aquí a ver absenta poder solícord de color misteriosamente absenta calentamiento fuerte vale no perdón esto no esto vale y qué más tenemos esto 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 ya lo haremos esto ya lo haremos vale en fin de momento mira está la cosa se ha hecho de noche o a nuestro traje destrozado para variar potis 95 257 de comida espada una por aquí bueno vale ya empieza a hacerse ya vamos bajando de loso ni noticia vale perfecto bueno estamos aquí otra vez a ver a ver ya ha salido que este sí pero el resto no vale vale vamos a matar este vale vale este encargado a vosotros chicos este mata este pega mucho este pega mucho vale vale esto es exil poderoso vale me he tomado exil poderoso y me imagino que me dará fuerza incremental tal vale vale vamos a cagarnos este ¿Y ahora qué tienes tú? Ah, mira, cuernos Los cuernos siempre son bien recibidos Mira Seguimos por aquí A matar a este Vale Vale Barra de plata Oh, será cero Vale Vale Por aquí Joti Vale, es en medio Y estamos ahora otra vez con la misma Muy bien Margarita, tengo un gato Vale Vale A ver ¿Qué tienes tú? Cario Vale 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 Muerto Vale 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 Parar Muy bien Vale 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 Muy bien Vale 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 y éste tiene tintes vale y éste tiene nada bueno gente está claro de que nos va a costar un montón encontrar un porteador sin medio de nivel 3 así pues vamos a hacer un intento un intento más vale y si no sale vale y aquí no vamos a hacer un intento más y si no sale iremos a por otro que tengo más o menos visto vale tengo más o menos visto que nos podría mejor valer vale porque nos está costando un montón conseguir lo que queremos entonces que es un cuarto personaje un cuarto miembro del equipo entonces en vista de que esa tiene plata esto es plata así tres de plata en vista de que no vale pues vamos a hacer una visita al campamento este de aquí regresamos y si no está lo que queremos vale última oportunidad regresaremos pues con iremos a por otro personaje que hemos tengo visto yo de cuáles vale y que nos podría valer y que nos podría valer no exactamente lo que queremos pero es que podemos nos puede costar una eternidad encontrar vale lo que queremos que no ha parecido ningún personaje de nivel 3 de nivel 4 sí de acuerdo a ver a ver tú que había uno que tenía oro vale este tiene tintes por encima aquí hay uno que tiene oro bueno este de aquí y pues si me llamo veintinueve vamos a meternos un chute de de todo en corcito, cocinero vale vale uy 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 este que tiene oh mira tiene esto y tú que tienes vale vale vamos a ver vamos a tapar aquí vamos a entrar por aquí vamos a entrar por aquí por aquí vienen entran por aquí vienen entran por aquí vienen A ver... Mira, su pella al volo. A esto me lo que voy a llevar. Ah, mira, platitos. La escena. ¿Qué tiene? Estás muerto, ¿no? Sí, está muerto. A ver. A ver, acero, plata y tintes, ¿de acuerdo? Vale. Además, otra cosa. Siempre podemos volver, ¿vale? Siempre volveremos. Aquí hay un libro. Mira. Ah, aquí hay un libro. Pero no, ya está. Me ha costado para dos mil gracias. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Puedo ver alguna cosa más? ¿Puedo oír? Aquí hay uno. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale. Aquí hay un cofre. Aquí hay alguien más. Aquí hay una chica. Aquí hay un cofre. Ah, vale. Esto es, esto es, esto es, ah, vale, esto es la parte de, vale, no se ha ido esto. Vale, esto no lo se ha ido. Vale. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, por allá. Vale, solo les veo lo que hay. Vale, vale, nos vamos. Solo les veo lo que hay. Nos vamos. Ya hemos visto lo que hay. No me interesa. Ok. Vale, regresamos a lo que... Estábamos haciendo. Y ya está. Vale, si nos persigue, los matamos y a todos por el culo. Vale, ya está. Vale, ha matado. Aquí se ve que se han subido la inteligencia, los vetos de persecución. Vale, se han subido. Vale, vamos a matar a esta. vale la opción 3 vamos a hacer el último intento y si no nos sale bien pues hacemos lo que tengo pensado y ya está y cerramos este capítulo vale 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 bueno, está pelirroja vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!